La fiscalía en base a las pruebas colectadas contra los jueces que fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas al interior del Tribunal Departamental de Justicia pide la detención preventiva de los acusados por este hecho. El día viernes se ha atendido en turno un caso donde están involucrados jueces. No tenemos aún señalamiento de día y hora de audiencia por cuanto los dos juzgados que han conocido la causa se han excusado de llevar adelante el actuado de medidas cautelares. ¿Qué es lo que están pidiendo como fiscalía? ¿Hay imágenes que dan a conocer? Según los datos que tenemos se habría imputado el día sábado y se estaría pidiendo la medida cautelar extrema de detención preventiva para los jueces. La imputación contra los jueces fue emitida el pasado fin de semana. Sin embargo, a la fecha no se lleva adelante la audiencia cautelar contra los sindicados. Son cuatro personas, dos jueces del Tribunal Tercero, un abogado y aparentemente un pasante de este juzgado. Recordemos que el pasado viernes, jueces fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas al interior del Tribunal Tercero de Sentencia donde el abogado Eduardo León era cautelado y que ganó una acción de libertad. Vamos a la guarda del señalamiento. Seguramente la juez Cuarto Anticorrupción va a señalar en las próximas horas la audiencia de medidas cautelares de carácter personal.